Datos 2.0 Bueno, vamos con este llamado a fortalecer esta niña que está llegando a su mayoría de edad, ella entonces es una adolescente, ¿verdad? Fortalecerla para seguir construyendo patria por el camino de la paz. La primera cosa que hay que destacar allí es que efectivamente es la única vía que tenemos en este momento, ese llamado a la Asamblea Constituyente para que no se desate en el país una guerra civil. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.